Turismo para mí es descubrir el mundo y acercárselo a las personas para que vivan experiencias inolvidables, rompiendo fronteras y cumpliendo grandes sueños desarrollando un estilo de vida más sostenible. Estar en una universidad como Anáhuac Cancún me permite tener una vivencia multicultural e internacional estudiando en el destino turístico número uno de México, Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún.